La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja dio a conocer los avances y acciones estratégicas del proyecto Yariguíes Innova en una socialización que contó con la presencia del Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luna Tapia, y empresarios de la ciudad. Estoy muy complacido de estar aquí en Barranca Bermeja y observar el trabajo que están haciendo los empresarios a través de este proyecto de regalías que está enfocándose en la gestión de la innovación en el sector productivo. Es algo muy necesario considerando las apuestas que se están teniendo desde el Gobierno Nacional hacia la diversificación de las actividades económicas en el país. Me parece muy evidente la articulación que tiene la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja con el sector productivo acá. La Universidad Santo Tomás es aliado en el desarrollo de este proyecto financiado por regalías nacional. Nuestro rol en este desarrollo del proyecto ha sido fundamental en el aporte de las actividades asociadas a la formación del talento humano y de los empresarios. El objetivo de Yariguí es INNOVA, es fomentar la actividad innovadora en los MIPIMES de los sectores de la manufactura, comercio y servicios en los municipios de Barranca Bermeja y San Vicente de Chucurí, a través de la automatización industrial, la transformación digital y las tecnologías emergentes. Desarrollamos un evento muy importante en nuestra ciudad porque contamos con la visita del señor Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, el doctor Arturo Luna Tapia. Y pues bueno, lo de resaltar en esta reunión es que pudimos presentar los avances que hasta ahora tenemos en el proyecto Yariguí es INNOVA, que es financiado precisamente con recursos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y en el que pretendemos beneficiar a 30 empresas de los municipios de Barranca Bermeja y San Vicente de Chucurí para que mejoren todos sus procesos internos orientados hacia la innovación. El proyecto es ejecutado por la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, con recursos del Sistema General de Regalías y del Fondo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y cuenta con la vinculación de la Universidad Santo Tomás. 30 empresas recibirán entrenamientos especializados para fortalecer sus capacidades y mejorar su competitividad.